de guayaba lo primero que vamos a hacer es a lavarla la guayaba si que esten maduras así como esta le quitamos lo que es el el culito y la punta pero que este bien madura y la partimos y le sacamos lo que es la semilla por dentro para poner a cocinar lo que es nada mas la casca entonces ponemos a cocinar la cantidad de guayaba digamos ponen a partir de la guayaba cuando ya esta sacada la semilla se pone a cocinar todo con un poco de agua con canela y clavo de olor cuando ya esta cocinada se licúa y la colamos para hacer lo que es la mermelada pero tenemos que medir las cuantas tazas de cuantas tazas salen de esto para agregarle lo que es el azúcar asi lo medimos la cantidad porque se mide la cantidad de pulpa de guayaba se le echa la cantidad de azúcar nada mas que yo el azúcar no lo echo asi yo lo echo al gusto pero es cantidad de pulpa si salieron 10 tazas de mezcla de guayaba de pulpa de guayaba son 10 tazas de azúcar asi es como se hace pero yo le echo menos porque no me gusta muy muy azucarada la la mermelada la mermelada y se cola bueno aqui le vamos a agregar la azucar como les digo yo la azucar me salieron 9 tazas de pulpa de guayaba y le agregué 8 tazas de azúcar asi es como yo lo hago pero siempre se hace si son 9 tazas de pulpa de guayaba son 9 tazas de azúcar ya se usa el gusto cada persona pero yo le agregué 4 y ahora lo ponemos a cocinar a fuego lento y le agrego clavo de olor y canela molida un poquito porque ya puse a cocinar la guayaba con canela y clavo de olor voy a agregar 2 tazas mas de azúcar porque no me hizo falta le vamos a agregar 4 le vamos a agregar 6 2 tazas mas y no se y se tiene que mover no puede dejarlas sin mover porque si no se se les pega entonces aqui vamos le agregamos 2 tazas mas de azúcar serian 6 tazas de azúcar por el momento ahi van probando ustedes si les falta mas azúcar o si lo damos asi al gusto de ustedes mermelada de guayaba cuando ya empieza a hervir asi es cuando ya esta cambia de color entonces fíjame en el canal que gustará ya suscríbase y me denle like nos vemos pronto no 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 no